Hola que tal mis suscriptores, bendiciones para todos, gracias por siempre estar aquí. En este video vamos a hacer un especial de los 10.000 suscriptores, ya somos 10.000 suscriptores en este canal. Y bueno, porque nos voy a enseñar una introducción de una gran canción para avanzados, se llama La Contra. Que la voz Jorge Ignate y el gran Guancho Rey, vamos a enseñar la introducción si quieren hacer por lo menos ya el intermedio de esta canción o el final y todo eso. Si este video llega a más de 100, 100, 100, 100 me gustas, subo el intermedio. Y si ese llega a 100 me gustas, subo el final de la canción. Así que, bienvenidos a este nuevo video, bendiciones. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos con un acordeón 2b, si bemol. La canción fue grabada en re, sol, do. Pero acá adentro, con un do sostenido. Pero yo la toco en vivo en do, en do mayor. O sea, acá, pero un re, sol, do adentro. Entonces, vamos a enseñarlo poco a poco. Eso sería así. Lo voy a tocar velocidad intermedia, lento, y después paso a paso. Bueno, hay personas que se aprenden las canciones de un solo, hay otras que se las aprenden suave y otros mega suave. Entonces, vamos a las tres horas. No, hay personas que se aprenden las canciones de un solo, hay otras que se le환. A mí me tocan una canción así y yo me la aprendo enseguida. O sea, lo que yo de los 40 segundos tocando, yo la veo así y me la aprendo enseguida. Ahí, acorde a los que tienen esa capacidad, ahora un poquito más lento. Ahora paso a paso. A ver, cerramos aquí y abrimos. Tengo aquí. A ver. 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 ¡Gracias!